muy buena gente como están y sean bienvenidos a mi canal yo soy richan y hoy les traigo el primer capítulo de una nueva serie que se llama not so very es un reto que es viejísimo ya todo el mundo lo conocerá hay distintas versiones del mismo pero el que yo voy a jugar es el de nessa del 2021 que les voy a estar dejando por aquí en alguna parte de la pantalla la captura de lo que tenemos que hacer en este reto si como pueden ver acá hay un sim todo verdecito precioso que a mí particularmente me encanta no sé si a ustedes les gustará espero leerlo en los comentarios a ver qué les parece este sim que se llama galileo porque le he puesto galileo de apellido berry obviamente porque no somos acá nada originales a esta hora con el calor que hace no hay cerebro que funcione entonces directamente le puse berry pero el nombre es galileo en honor a galileo galilei porque en la primera generación nosotros tenemos que ser científicos sí entonces les comento un poco que ya lo pueden estar viendo acá en los rasgos tenemos que tiene que ser geno ambicioso y vegetariano la aspiración tiene que ser conservadora como puede pueden ver acá recoger 10 objetos coleccionables es la primera misión de esta aspiración y también tenemos que con ir y elegir el trabajo de científico entonces lo primero que vamos a hacer con nuestro querido galileo va a ser irnos a buscar trabajo y me dirán rita por qué tenés está esta mesa toda desteñida y pintada así porque galileo se quedó pobre no tiene casi nada de dinero ya les voy a mostrar un poquito la casa para que puedan ver pero por el momento vamos a ir a lo que es el trabajo de científico donde tenemos la oferta de empleo que es para técnico de laboratorio vamos a poner que si trabajamos de 10 de la mañana a 7 de la tarde y nos pagan 24 simoleones la hora y trabajamos de lunes a viernes por ahora muy bien incorporación a la incorporación al laboratorio dice futuro sim no sé qué de galileo barry perfecto acá tenemos y tenemos que realizar dos descubrimientos cosa que nosotros no tenemos les voy a mostrar un poco la casa quiero poner en esto así le puse este techo porque quería representar un poco primero que era el techo verde que más me gustaba y quería representar un poco el poco dinero que tenemos entonces esta es la casita por fuera y esto es la casita por dentro si no hay mucho tenemos el ingreso que esta puerta me encanta que es de la expansión de que damos hay descuentos así que bueno cuando ustedes vean esto les van a quedar cuatro días de descuentos así que aprovechen si quieren tenemos acá solamente esto que es la mesita a la silla y bueno tuve que poner este no porque me gustara el verde sino porque era la única computadora que me alcanzaba luego tenemos aquí una puerta corrediza y tenemos lo que es la cocina con dos mesadas la cocinita ahí unas ventanas y la heladerita nada más que esto luego ingresamos por aquí tenemos un pasillo al final tenemos la habitación que la habitación solamente tiene la cama y de este lado tiene la ventana que da a este pequeño patiecito que ya se los voy a mostrar y luego del pasillo también vamos a un antebaño que solamente tiene el espejo y para lavarnos las manos y una vez que ingresamos tenemos el inodoro una alfombrita y la ducha nada más no tenemos nada más y la decoración que yo hice por fuera es esta hay dos árboles acá que esto creo que son dos abedules puse esta piedra por todo el contorno de la casa como pueden ver está hasta aquí y también hice un poquito de decoración que si bien no tiene nada que ver con el color porque después las flores van a ser de cualquier color ahora están en primavera por eso están de este color así como más apagado aunque debería ser todo lo contrario pero bueno coloque un cantero acá toda esta piedra de decoración y coloque otro cantero acá para que haya bastante armonía con lo que es el exterior ya voy a ir viendo si poco a poco voy cambiando el estilo de las casas porque no me gusta para nada que esta casa sea de este estilo y esta casa sea de este estilo veremos voy a tratar de no meter mucha mano en lo que es el juego de por sí pero vamos a ir modificando poco a poco las cosas vamos a ver cómo va todo por ahora vamos a poner que elija que elija eso y nos vamos a ir un poco yo hasta que encuentre todo esto nos vamos a ir a explorar un poco acá a ver quiénes están acá no sé quiénes son vamos a conocer un poco la gente a ver acá a quién tenemos tenemos a pacaua que no sé quién es por dios presentación amistosa no tenemos una presentación amistosa amistoso presentación amistosa probamos dale galileo deja de chatear anda anda por favor hoy debemos visitar al médico esto es por un mod que tengo puesto de salud sí para darle un poco más de realismo pero miren lo bonito que es a mí me encanta galileo no es porque sea mi sim sino que trate de hacerlo lo más bonito posible y nos está hablando santa claus qué quieres has estado ya en el puesto avanzada la aguja no 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 shhh ah pero no te mandé que saludaras al otro bueno en fin vamos a ver qué podemos explorar por aquí porque siempre hay cosas por explorar y necesitamos dinero entonces lo primero que vamos a hacer es venir a explorar a ver qué encontramos y qué no y ver si podemos cosechar algo de todo esto no podemos cosechar nada nada de nada aunque me ponga los aunque me ponga eso hoy acá tenemos son científicas esta no no son científicas y éste quién es quién sos vos hoy qué linda ángel agente o vení presentación amistosa dale gali gali querido ya les voy a mostrar cuando vayamos al espejo ya les voy a mostrar un poco todo lo que todo lo que tenemos de vestimenta es muy bonito el color este me encanta y vamos a ver todo lo que podemos explorar así ella vino acá es muy linda su su sí qué va a ser una una futura futura posible pareja no va a venir por acá a ver si podemos pescar podemos ganar algo de dinero somos vegetarianos así que hay muchas cosas que no vamos a poder comer espero no no comer algo que le caiga mal y que después se enoje este chico porque si no vamos a terminar de de mal humor y no quiero que nuestro querido Galileo termine de mal humor. Ya fuimos hacia un lado. Acá hay otro punto de pesca. Estoy explorando un poco a ver qué podemos obtener y qué no. Acá podemos excavar también. Vamos a ver cómo va corriendo. ¡Ay, esa qué onda! ¡Vamos, Galileo! ¡Corre, corre, corre, querido, corre! ¡Miren qué bonito! A ver qué obtenés de ahí. Un citrino. Un citrino. Y una sabache. Bueno, obtuvimos dos cosas. Comité de bienvenida. No me gusta el comité de bienvenida. Pero vamos a ver si hay alguien que nos pueda llegar a interesar para empezar a tener más relaciones. Porque no podemos estar así de perdidos en la vida, solos cuando nos acabamos. ¿Quiénes son esos? Bueno, los ojos de Galileo son de un CC que no recuerdo dónde está, pero si lo encuentran tiene ojos preciosos. Por lo menos a mí me parecen muy bonitos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver acá a este queridito. Díganme, ustedes, ¿han jugado al Not So Berry? ¿Qué les pareció? ¿Juegan a otros retos? Cuéntenme un poquito. Mientras yo me vengo con Galileo a saludar. ¿Y este quién es? ¡Ay, que estás medio bugueado! Vamos a saludar a toda la gente acá. Presentación amistosa. ¡Paca! ¡Paca, querido! No, no, no. Pedirle que se vaya, no. Vení a saludar. Vení a saludar. Presentación graciosa y presentación... ¿Me das una presentación amistosa? ¿O está pensando en alguien? Está pensando en alguien. Ya ella es de los nuestros. Una de las cosas que tenemos que hacer es ganar la habilidad máxima de destreza. ¿Sí? Miren, es muy bonita. Me encanta. ¡Ay! Teorizar sobre alienígenas. Vamos a interesar. Hablar sobre beneficio. ¿Él es un hombre? ¿O una mujer? Tiene voz de hombre. Pero yo lo veo y me parece mujer. Me encanta. Creo que es hombre. Me encanta, me encanta. ¿Listo? Ya los veo pareja. Me encanta. Le vamos a decir. Mira, para acá. Paquita. Tenés un pelo y una cara muy linda. Habilidad de carisma, querida. Una nueva habilidad de carisma que Galileo acaba de obtener. Muy bien. Paquita coincides. Tal vez el vegetarismo no interligue tanto como él creía. Puede que se anime a probar algunas de las recetas. ¿Te gustaría que haga alguna receta? Mira, vamos a preparar alguna comida vegetariana en sala de huerta y te voy a invitar a comer. ¡Ay, no tenemos mesa! Amigo, no tenemos mesa. Ponete, por favor, a hacer las recetas porque tenés que aprender a cocinar. Pero dentro de las habilidades que tenemos que tener es destreza manual al máximo, ciencia espacial al máximo y lógica al máximo. Así que poco a poco vamos a tener que ir ganando estas habilidades. Mientras tanto, vamos a tratar de pasar el día ver si nos podemos ir a otros lugares. Hemos encontrado tres objetos coleccionables y me gustaría tratar de coleccionar lo más que pueda. ¿Sí? Nosotros no recuerdo en qué parte podemos ver los objetos coleccionables. Aquí. Entonces, por ejemplo, en lo que son las ranitas tenemos dos de 31. En lo que son los minerales tenemos dos de 31. y ¿qué hemos encontrado? Nada más. Solamente esto hemos encontrado. Que me gustaría ir haciendo como una sección de colección. Pero una de las cosas que tenemos que conseguir son todos los elementos. Yo si puedo, voy a conseguir todos los minerales. Estos también. ¿Sí? Pero bueno, a ver, si yo envío al comité de geología. Oh, enviar a un joyero para pulido. Mira, podemos enviarlo al comité de geología y enviar al comité de geología. Y vamos a ver. Listo. Y de acá vamos a extraer dos fósiles. ¡Ojo! Muy bien. Vamos a comprarte una mesa, Galileo, porque no puede ser que no tengas una mesa para comer. También yo poniéndote las cosas así nomás. Igual estás como bastante pobretón. Vamos a ver si hay alguna mesa verde. Y vamos a poner algunas sillitas. Ya estamos repobres. Dame una sillita blanca. Listo. No tenemos más plata. Tenés que ir a trabajar Galileo porque si no así vamos a quedar pobres, pobres, pobres. Servíte una ración y vení a comer. ¿Alguno de ustedes es vegetariano? Yo la verdad no sé si podría ser vegetariana. Pero bueno, nuestro querido Galileo, nuestro Gali querido es vegetariano. Miren, esto es una de las cosas que yo intenté hacer, que esa ventana que está ahí al fondo le dé como un aspecto de vegetal sin la necesidad de tener plantas adentro. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo poco a poco así que Galileo tenga contacto con la naturaleza. Esto lo vamos a guardar. Vamos a tratar de hacer que todo lo que tenga que hacer Galileo lo haga él y no que hagamos la trampa nosotros de arrastrar los objetos y ponerlos directamente en lo que es la parte de la computadora, del inventario, de cualquier cosa. ¿Sí? Vamos a ver, hacer pedidos de redes sociales. ¿No? Quiero ver un poco, ver videos sobre lengua de señas. Mira, instructivos. Vamos a aprender esto mientras voy viendo otras cosas que podamos hacer por acá. porque programación me va a dar habilidad de programación. Podríamos mejorar, pero no tenemos repuestos. Escribir, no me interesa escribir. Relacionarse, podemos chatear, como somos unos nerds que no sabemos relacionarlos. Vamos a buscar frases de ligoteo para poder tener un poco de noción de cómo levantar personas. ¿Sí? De coquetear y conquistarlos. Y después le vamos a mandar un mensajito a la persona que... Vamos a añadir una historia de Instagram de que acabamos de mudarnos a nuestra nueva casa y vamos a enviar un mensaje de texto a Paca. Que yo... Este sim para mí es hombre, pero a mí me encanta y lo quiero como pareja para mi querido Galito. Así que... ¡Oh! Eureka! Galileo Berry ha realizado su primer descubrimiento. Se le ha ocurrido una idea para Conservador de Impulso y lo ha anotado. Haz clic en el botón de la libreta de la parte superior del menú del teléfono para saber más. Parte superior del menú del teléfono. ¿Dónde? ¡Ay! Teníamos que ir al médico. Eso sí. Pero creo que no tenemos dinero. ¿Qué estás haciendo? Subiendo una historia a Simstagram. Muy bien. Rumo a la fama nos habilita acá. Tenemos 12 seguidores. Veremos qué tan famoso se vuelve él. Está socializando porque le acabamos de mandar un mensaje a Paquito y vamos a ir al doctor y visitar al médico. Porque esto es de un mod también que no hace falta que ustedes lo tengan pero es un mod que agrega un montón de un montón de interacciones y enfermedades para hacer un poco más realista todo lo que es el juego. El gameplay. Resultado de la visita dice la visita da que Galileo tiene un bienestar excelente hoy. Todo parece estar en orden y ha vuelto al médico. Y acá está practicando videojuegos este señor. Lo vamos a dejar jugar un ratito y después lo lo voy a mandar a hacer otra cosa. Pero por ahora vamos a dejar un ratito el gameplay por acá y nos vamos a ver mañana en su primer día de trabajo. Bueno, antes de irnos a trabajar lo puse a Galileo a investigar sobre la fiebre rábica de los roedores. Donde dice que la fiebre rábica de los roedores es una enfermedad peligrosa que si no se trata acaba causando la muerte. A medida que el paciente empeora la enfermedad muta y puede contagiarse a otros sims cercanos a través del aire. Afortunadamente hay soluciones disponibles. Utiliza un ordenador para pedir un remedio para las enfermedades transmitidas por roedores. Puedes elegir entre pedir una cura o una vacuna para protegerte de futuros brotes. Y acabamos de tener otro Aureka donde tenemos un suero para comida sintética y lo ha anotado. No tengo ni idea dónde se anotan estas cosas pero vamos a buscar. Este es otro mod de como un Tinder digamos. Se está lavando las manos. Vamos a mandar a que se cepille los dientes y lo vamos a darse un baño de burbujas y lo vamos a mandar a ir a dormir porque ya son las 7 de la tarde. Entonces con este niño lo vamos a mandar a dormir y de ahí nos vamos a ir a nuestro primer día de trabajo que es mañana a las 10 de la mañana. Hemos hecho dos descubrimientos que no sabía cómo hacerlos pero acá dice en estado contemplativo un científico puede realizar un descubrimiento en casi cualquier momento. Por ejemplo mientras hace jardinería lee o realiza experimentos. Bueno hemos cumplido con lo que nos pedían para la habilidad diaria y con eso ya estamos preparados para irnos a trabajar. Entonces lo próximo que vamos a ver es irnos a trabajar. Ya estamos de vuelta aquí por la mañana con nuestro querido Galileo que cada vez lo amo más y es el primer día que juego con él. Lo vamos a mandar a ir al baño lo vamos a mandar a lavarse las manos y lo vamos a mandar a que prepare un desayuno cierto que él es vegetariano así que podríamos sándwich a la parrilla con queso me parece que es un buen desayuno aunque me gustaría acá servir desayuno huevos con tostadas me gusta creo que así podemos ir conociendo un poco más las habilidades y preparando un poco más la comida de lo que esté relacionado de acuerdo al horario en el que estemos tenemos 100 simoleones tenemos que ganar más simoleones porque somos muy pobres y no quiero hacer dinero no vamos ahí no quiero hacer trampa dinero si quiero hacer si vamos a ver como nuestro querido Galileo se pone ahí a cocinar unos huevos a la parrilla y ya vemos como no es lo suyo cocinar me parece no te hagas el sexy Galileo que mirá tenés pegado ahí el pan va a ser una tostada negra no le tires arriba de la sartén hermano pero bueno vamos a confiar como dije vamos a confiar en que Galileo va a hacer bien las cosas ahora está haciendo el revuelto de huevo los huevos fritos bueno está ahí indignado él él dice esto no es para mí quizás en un futuro lo haga mejor pero por ahora me voy a tener que comprarlo a Trasarter cuando gane un poco más de dinero como nos vamos a reír con este Galileo por favor abre Galileo si terminas de cocinar le pones ay que buena pinta que tiene esto o sea ustedes cocinan así de rico porque yo no yo no cocino tan rico así él va a desayunar y nos vamos a ir a trabajar que ya en dos horitas le va a tocar el trabajo una vez que termine de comer lo vamos a mandar a guardar esto ya terminaste listo anda a guardar vas a limpiar esto esto no hay que limpiarlo todavía no vamos a chatear con alguien vamos a mandar un mensajito vamos a charlar con nuestro querido Paquito o Paquita porque yo con este sim siempre tengo dudas si es hombre o si es mujer pero yo decidí que quiero que sea pareja de mi querido Galileo si entonces vamos a llamarlo hola Paquito que tal estás como va muy bien lo vamos a mandar a jugar un jueguito hasta que hagamos la escaramuza hasta que hagamos un poquito de tiempo y ya dentro de una horita nos tenemos que ir a trabajar como pueden ver Galileo empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora entonces lo vamos a hacer jugar rápidamente para que vaya totalmente inspirado el me encantan los videojuegos Galileo se siente en su elemento y como está haciendo algo que le gusta su indicador de diversión sube queda a gusto sensación de concentración dice los ingenios suelen concentrarse en el momento preciso estamos a punto de ganar el nivel 2 de habilidad de juego donde ya podemos hablar de estrategias de juego y anda dejando por favor eso ponete el trabajo y vamos a acompañar a Galileo antes de terminar el capítulo con su fiel libreta en la mano es hora de que Galileo se vaya a trabajar al laboratorio tal vez haya un gran descubrimiento quieres acompañar a Galileo por supuesto nos vamos a ir a trabajar con Galileo y esta es la primera vez que yo voy a jugar a esto en los sims porque yo me compré hace poquito la expansión de a trabajar todavía no he experimentado lo que es ir a trabajar en estas profesiones así que si hay algo que yo no entienda por favor tenganme paciencia porque es es algo nuevo para mí experimentación diaria dice ya eres parte de los laboratorios de futur sim tendrás mucho que hacer llevando a cabo experimentos esenciales investigando nuevas tecnologías y tal vez relacionándote con vida alienígena que eso es a lo que yo aspiro y me encantaría hacer tu deber es hacer uso del potente material científico en favor del bien esperemos que lo hagas bien o sea ustedes se enamoran así igual que yo en los sims o yo nomás soy la la loquita de los sims listo suficiente de fotorrita basta que hartas a la gente eso hace el otras bambalinas vamos a empezar a trabajar pedir un un metal a un compañero de trabajo bien vamos a saludar acá este quien es presentación graciosa vamos a saludar a esta otra señora señora porque anda tan desganada quien es usted esta es una técnica de laboratorio y este es el recepcionista nosotros somos técnicos de laboratorio también esta es una compañera nuestra presentación graciosa también allí vamos a ir vamos a saludar a todo el mundo preparar un suero de comida sintética creo que acá es donde se preparan los sueros sintetizar suero no me deja cualquier planta ah tenemos que ir a recolectar plantas ok vamos a cosechar todo cosa que vamos a aprovechar el trabajo para poder ganar dinero extra hola señora como le va usted es compañera mía sabe y yo soy compañera de usted es un placer conocerla mi nombre es Galileo Galileo te mandé a cosechar anda a cosechar por favor vamos hace caso cariño habilidad de jardinería adquirida dice esto le permitirá plantar regar quitar hierbajos y cosechar a medida que suba el nivel adquirirá nuevas interacciones vamos a comprar nosotros vamos a tener nuestra zona de a donde te estás yendo a charlar con el robot donde que hay un robot donde hay un robot podemos charlar con el robot hacer intercambio de ideas por supuesto ay mira y lo teníamos acá mira que te parece si hacemos el ingreso a la nave para robar los planos de la estrella de la muerte lo podemos hacer por este portal entonces así viajamos a Batuu y interrumpimos todos los planes del de Darth Vader de Darth Sidious que se me tildaba la cabeza por favor podemos entrar por ahí ¿te parece? muy bien vamos a preparar el suero sintético ¿y esta? ¿esta no es la gentil? ah no esta es otra ah esta es la pancake creo que es la pancake esta si mirala toda experimentar no sintetizar suero vamos a hacer esto muy bien hito completado dice ¿ha conseguido un hito de aficionado al aire libre? muy bien y ahora tenemos conservador reunir 5 cristales 3 ranas y 3 fósiles perfecto Galileo ¿podrías terminar de hacer esto? ¿cuándo terminas de hacer esto? no vení vení ya está basta ¿este quién es? mira otra compañera nuestra presentación graciosa vamos a ver cómo está haciendo el suero él nunca él nunca hizo un suero pero le dijeron que viniera y experimentara con los materiales que obtuviera en esta institución estamos mezclando diferentes flores que no sabemos que ha hecho ahora el polen que extrajo de uno de los pétalos lo colocó dentro de este fluido que es el procesamiento que le hizo a la savia del tallo de la flor y ahora mediante rayos láser que administran calor agregó una fórmula química nueva o sea hizo modificaciones químicas y físicas y ahora todo explota y fantástico Galileo ha creado un suero con éxito ahora solamente queda probar vamos a analizar una beber o darle a alguien mira vamos a beberlo el suero toma drink drinkialo dale y vamos a analizar una fruta o una flor que supongo que lo tenemos que analizar acá o acá analizar flora esto mira vamos a analizar las fresas que las fresas cual es más cara la boca de dragón vamos a analizar la boca de dragón que es mucho más valiosa pero no tomaste que acabas de hacer Galileo te pedí que lo bebieras no sé que hizo no lo bebió no lo bebió y no lo tiene encima perdiste el suero Galileo ¿por qué sos así? pedirlo meterlo a un compañero mira vamos a pedirle así nos facilita cotillar sobre romance del trabajo vamos a crear chisme obvio porque en el trabajo siempre se hace eso vamos a elogiar ética laboral y vamos a pedir beso no ¿dónde le pido cosas yo? intereses más aficiones le pido lo del trabajo pregunto yo si alguien sabe me lo dice ¿sí? muy bien habilidad de lógica conseguida cotillar 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 elogios historia la nueva habilidad de lógica bla 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 el análisis sobre la planta ahora tenemos que experimentar en el laboratorio de química ¿dónde está el laboratorio de química? ¡uh! hay mineral venga excavar excavar y excavar vamos que tenés que conseguir dinero y tenemos que conseguir la mayor cantidad de cosas posible ¿sí? esto lo tenemos que enviar al comité de geología para que nos vayan mandando los elementos también muy bien pedirle a un compañero practicar el análisis beber el suero no sé qué hiciste con el suero hermano porque yo lo tenía el suero y vos esto lo vamos a abrir también porque somos coleccionistas entonces quiero ver la cantidad de muñecos que podemos conseguir y quiero ver miren cómo están coqueteando hablar de trabajo contar chistes compartir fotos necesito buscar ¿dónde se pide algo? abrir perfil amistoso quejas no pedir un metal acá está pedir un metal y entonces está acá en amistoso en intereses y pedir un cristal vamos termina de analizar eso por favor vamos galito vamos ay que sexy que sos galito me encantas muy bien vamos enhorabuena dice enhorabuena por empezar tu colección de elementos para poder exhibirla en condiciones planteate comprar un exhibidor muy bien muy bien querido ¿hasta cuándo vas a hacer esto? experimentar estamos experimentando practicar análisis no no ya lo hiciste anda a pedir el metal porque si no vamos a vamos a ganar poquito bien nos han dado una esmeralda y pedí un metal hermano un metal metal usar experimentar experimentar experimentamos experimentar acá galito de mi corazón ¿qué estás haciendo? muy bien experimentamos dame dame oh la jornada laboral termina dentro de una hora debería finiquitar lo que está haciendo es posible ampliar una vez más la jornada haciendo clic en el temporizador de acontecimientos podemos analizar un cristal ¿y dónde analizamos un cristal? analizar colección el diamante o la esmeralda ¿esto es un cristal o esto es un cristal? esto es un cristal vamos a analizar el diamante bueno ya está anda a analizar el cristal dale que se nos acaba el tiempo a ver si aprendemos un poco más lo valioso que es el cristal el diamante y ya cuánto lo podamos vender vamos 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 ¿quién me está llamando? oh Paquita me alegro de ver tu voz Galileo quería preguntarte si debería intentar profundizar en la amistad con Katrina Caliente parece buena gente creo que deberías hacerlo en realidad sí con cualquiera con cualquier persona que intenten ser amigo deberían hacerlo después una vez que lo conozcan decidan ustedes si oh 216 simoleones no hemos ganado nada de todas maneras vamos a empezar a vender objetos y ver qué tanto hacemos y qué no pero por el momento vamos a tratar de comprar algo donde empezar a coleccionar este va a ser un friki va a ser un friki y vamos a empezar a poner por ejemplo vamos a coleccionar las muñecas porque es lo que voy a hacer y los cristales todavía tendríamos que enviarlo al comité de geología todo lo vamos a enviar al comité de geología y lo que vamos a hacer para ir terminando vamos a plantar acá por ejemplo vamos a plantar de esta una acá todas así seguidita no me importa y una de estas no 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 y una de estas ahí y con una fresa también después de última nos movemos todo no importa listo vení a plantar vamos a plantar eso vamos a plantar esto porque necesitamos mucho dinero una vez que plantemos cada uno de estos ya te atiendo espera 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 ahí me lo plantaste donde vos quisiste bro ah oya figura te cuento que tengo una idea buenísima para un negocio va a ser una bomba pero la cosa es que necesito unos cuantos mira lo siento no puedo permitírmelo porque soy pobre así simple y vamos a regar todo y mientras él va regando vamos a colocar las frutillas dentro de la heladera y estas flores las deberíamos vender pero en un puesto de venta me parece que es medio es medio trucho vender así vamos a comprar un puesto de venta y las vamos a ir vendiendo haciendo el mercadillo para que sea un poco más realista hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero que les haya gustado recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal es viendo los videos completamente suscribiéndose al canal y dejando algún me gusta o algún comentario también me pueden seguir por mis redes sociales como instagram twitter twitch y tiktok y si quieren apoyar económicamente al canal lo pueden hacer a través de los links que les dejo en la descripción sin nada más que decir muchísimas gracias espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chau 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 chau